Bueno, en el marco de esta marcha que se va a realizar este domingo a las 17 aquí en la ciudad de Paraná, Marcha por la Vida, nos visitan referentes de las distintas organizaciones que están impulsando justamente toda esta movida. Carlos Barrone del Foro de la Familia y Jonathan Ava del Movimiento Evangelico los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Bueno, se viene el 25M, pero quiero empezar a aclarar algo. Bueno, vamos a empezar por lo local y lo particular. La marcha, ¿cómo va a ser? ¿Dónde se va a concentrar? ¿Y cuántas organizaciones intervienen en la misma? Porque tengo entendido que no es solo un movimiento de una religión como es la católica. Tengo entendido que son muchos los grupos que van mucho más allá de una creencia religiosa. No, en realidad la convocatoria es abierta, no es necesario ser cristiano para estar a favor de la vida. La convocatoria se está haciendo en la plaza de la locomotora, en la zona baja de la costanera y se va a realizar a las 17 horas hacia la plaza de las colectividades. Se invita a todas las personas que participen que vayan con una remera blanca o roja y con distintos carteles a favor de la vida, de la persona por nacer, de las madres. ¿Y en este caso por qué los colores, blanco o rojo? ¿Se le ocurrió una cuestión de color o tiene alguna reminiscencia de algo en particular? Consulto desde la ignorancia. No, si no me equivoco es una cuestión de unidad, de demostrar que todos estamos a favor de lo mismo. Bien, una cuestión de pertenecer, de grupo. Cuando digo que son muchos los grupos que intervienen acá, vos sos representante evangélico. Sí, en realidad estoy en representación de toda persona que está a favor de la vida. Como había dicho, digamos, no hay cuestiones de tener que tener una religión para estar a favor de la vida. Eso quería dejar en claro porque, Carlos, sos presidente del Foro de la Familia, ¿no es cierto? Sí, sí. Estoy en realidad secretario del Foro de la Familia y pertenezco como institución también a la red de familia entorriana. Porque la red nuclea a muchas instituciones. Y, bueno, como decía recién Jonathan, si bien yo soy católico, esto no es un problema solamente... No es una cuestión de feo de credo. No es una cuestión de religión, aunque da sustento de toda manera a todo un pensamiento, ¿no? Bueno, lo que queremos hacer esta marcha es porque justamente estamos en contra de la despenalización del aborto. Y bueno, la pregunta es por qué. Claro, la pregunta es por qué. Lo que está dentro del vientre de una mamá es una vida humana. Es una vida humana. Es decir, no lo digo yo, sino que justamente yo acá traje algo muy interesante que es de la Academia Nacional de Medicina. Es una institución que en 1822 fue fundada. Está integrado por especialistas y eminencias de médicos, no solamente de médicos, sino de otros tipos de profesionales. Y ellos hicieron una declaración con todo esto ya años anteriores, diciendo que la vida humana comienza con la concepción. Es decir, que lo que hay dentro del vientre de la mujer, en su seno, no es un montón de células desorganizadas. No es una bola de sangre, como dice en un sector del feminismo, sino que es un ser humano. Entonces, la ciencia está diciendo que lo que una mujer, una mamá, está gestando en su vientre es una vida humana. ¿Y qué es lo que hace la justicia? Y que justamente dentro de esta congregación científica, lo que menos abundan es profesionales que tengan que ver con la fe católica. No, no, de todos. Los conozco a cada uno de los que integran juntamente esta comunidad científica. Y hace, bueno, sustento a lo que están mencionando. No son católicos en esto, la gran mayoría. No, 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 claro. Y acá son percepciones que se abocan exclusivamente como profesionales a la parte científica. Sí, sí, mire, acá la ciencia le está diciendo a todos aquellos que dicen que no es una vida humana, sí le está diciendo, acá adentro hay una vida humana. Aquí tienen un ADN totalmente distinto al del papá y al de la mamá. Fíjense, hay unos videos muy interesantes de un bebé cuando se está formando dentro de la panza de su mamá, que a los 21 días ya su corazón late. Entonces, ¿se puede matar una vida humana? No, no tenemos la pena de muerte. Y menos si es inocente. Entonces, para todos aquellos que dicen que dentro del vientre de la madre es un proyecto, una bola de sangre, bueno, la ciencia le está diciendo que no, que es un ser humano. ¿Hace cuánto que dice la comunidad científica esto? No, esto lo escribió en, bueno, esto es muy nuevo, del 2016, del 27 de octubre, pero ya lo venía repitiendo ya de 1999, ¿no? Con todos los adelantos que ya se sabía. Y lo dijeron también por el tema de qué es lo que se hace con la inseminación artificial, qué es lo que se hace con los embriones, bueno, todo eso. Y la justicia siempre toma, de toma de la ciencia, lo que la ciencia dice. Entonces, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 19... Se basan en cuestiones de peritajes. Claro, ¿qué es lo que dice la justicia? Dice, en el Código Civil, en el artículo 19, dice que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. Entonces, nos venimos a debatir si se puede matar o no matar. Si es una vida humana, no se puede matar. Realmente, lo que se está tratando de hacer es despenalizar, pero es un crimen. Nosotros por ahí no hablamos de la palabra aborto, decimos que es... Y ese homicidio puede ser, la persona que está adentro puede ser un varón o puede ser una mujer. La feminista que defiende tanto a la mujer, tienen que saber que dentro de una mamá se también una mujer. Así como se puede gestar un varón. Y que es una vida humana, totalmente independiente del papá e independiente del mamá. Cuando corre riesgo, por ejemplo, la madre o que ha sido producto de violaciones. Bueno, pero en esos casos, en esos casos, tanta experiencia. Lo que debe buscar el médico es salvar las dos vidas. Pero además, en todo eso también hay un engaño. Porque, fíjense, actualmente existen los protocolos de aborto no punible. ¿Y qué es lo que dice el protocolo de aborto no punible? Que la chica de 14 años, 14 años, ustedes imaginan una chica de 14 años, se puede presentar en un hospital, decirle, yo fui violado y quiero que me hagan el aborto. Y entonces el médico, guiándose por ese protocolo, el médico si no tiene capacidad de nacerlo, quiere decir, sí, vení, sentate y te mata un chico que está adentro. Sin que sepa el papá y la mamá. Y además de eso, el agravante de todo esto es lo siguiente, que no sé si la gente lo sabe, pero no se debe mencionar al violador. No le exigen una denuncia de que fue violada. Entonces, verbalmente, con decirlo, ya es suficiente para que le practiquen el aborto. Por lo tanto, estamos contribuyendo a que el violador siga suelto y siga cometiendo su delito. Uno de los principales argumentos, por el otro lado, que se lleva al debate en el Congreso, y no es un dato menor, es que es la cantidad de chicas que fallecen por practicarse abortos en lugares clandestinos y que ha tenido gran, enorme, bueno, gran caudal o enorme número de mujeres que quedaron en esos kilófanes, ¿no es cierto? Bueno, sí. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Bueno, por empezar, hay que aclarar algo que es muy importante. El último censo que hizo el Ministerio de Salud de la Nación a nivel país, dio 257 madres mueren por año por distintas causas. Dentro de esas 257, 43 se deben a producidas por aborto. Pero de esas 43 producidas por aborto, no son todos abortos inducidos, es decir, provocados. Entonces, cuando en el común de la gente o aún dentro de los medios periodísticos está esa idea, miles de mujeres mueren, que las feministas se encargan de decirlo. Pero lo que pasa es que la parte de los indicadores clandestinos, ¿cómo lo vas a cuantificar? Ese es el tema. Claro, por eso. Entonces, si uno va a lo que realmente dice la estadística, que es una ciencia la estadística, yo lo digo como profesor de matemática, es una ciencia, y dice 43 muertes, no son miles. Y sacando cálculos, si dice que son 500.000, que no hay manera de comprobarlo, bueno, significa que por cada mujer que muere, tomemos las 43, por cada mujer que muere hay 12.000 chicos abortados. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el aborto clandestino resulta ser muy eficaz, no necesita la intención del Estado, porque la mortalidad de madre es casi nula. 0,001%. Entonces, acá hay algo que, o bien, la eficacia del aborto clandestino es excelente, y hay que seguir promoviéndola, disculpenme que lo diga así, o bien están mintiendo con las cifras. Mire, en Uruguay pasó exactamente lo mismo. Para aprobar el aborto en Uruguay, todos los promotores del aborto inflaban las cifras. Después que lo aprobaron, se había reducido 10 veces menos. Entonces, cuando uno quiere, va en contra de la ciencia, la ideología, ¿qué es lo que hace? La ideología va, le molesta a la ciencia, porque la ciencia la hace caer en la realidad. Y la ideología no le gusta la realidad. Quiere imponer su idea, aunque no tenga sustento en la realidad. Entonces, cuando a una de estas señoras, usted le dice, mire, la Academia Nacional de Medicina, le dice que hay vida desde la concepción, enseguida cambian de tema. No, no, eso no. No quieren saber nada con la ciencia. Entonces, esos argumentos que ella tiraba a miles de mujeres que mueren, bueno, ya es falso. El Ministerio de Salud de la Nación le dijo que eran 43 nada más. Y cuando dicen de esas 500.000, tampoco la pueden probar, y por lo que le acabo de decir, también es falso. Entonces, realmente no hay argumentos para que se lleve a debatir la vida en la Cámara de Diputados. ¿Y a qué se deben, entonces, semejantes movilizaciones? ¿No es cierto? Que hay de movimientos feministas, de marchas pro-aborto. ¿A qué se debe? Hay un consenso, que evidentemente no será el mayoritario, pero hay un consenso en el cual apuntan a que al menos esto se debata. Bueno, mire, esto no viene de ahora. Cuando nosotros iniciamos en el año 1999 el Foro de la Familia, ya habíamos hecho unos estudios, porque ya se venía este tema de querer poner el aborto, habíamos hecho unos estudios interesantes, y quiero repetir esto. En el año 1999, cuando nosotros empezamos, ya se hablaba de que había 500.000 abortos. Yo estuve buscando una información de Google, que cualquiera puede ingresar. En el 2007, Clarín saca en primera plana que había también 500.000 abortos. 2007. La gente piensa, ¿cuántos años hemos pasado del 2007 ahora? Ya llevamos 11 años. En 11 años siguen diciendo que hay 500.000 abortos. Es decir que la población creció en 5 o 6 millones de habitantes y los abortos al final no crecieron. Es decir que se van reduciendo entonces. ¿Por qué digo esto? Porque es una mentira. Decir 500.000 abortos es una mentira. Si lo repetían en el 2007 y ahora lo siguen repitiendo, es porque entonces no tienen las cifras realmente de lo que son. Por ahí hay una cuestión ideológica, justamente como él decía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si vamos también a la ideología, nosotros tenemos una constitución con un artículo 75, inciso 22, que habla de tratados internacionales, inclusive con jerarquía constitucional, a lo cual también establece y protege la vida con un total aval, digamos, a la persona por nacer desde la concepción, como bien decía Carlos. También nosotros tuvimos hace poco un debate, una disertación de la vida en debate, que se realizó en la UCA, si bien no fue la organizadora, es porque el espacio se dio, digamos, donde se habló de un examen o una disertación interdisciplinaria de un médico, una psicóloga, un abogado, en lo cual establecieron los distintos puntos de vista de la ciencia acerca de por qué se está a favor de la vida y no se está a favor de la legalización del aborto. Bien. Claro, perdóname, te quería decir lo siguiente, porque me hiciste una pregunta que quedó todavía un poquito en el aire. Lo que te iba a decir es lo siguiente, ¿por qué el grupo de mujeres empieza esto? En realidad, esto empieza de las mujeres, esto empieza mucho antes. Cuando la Argentina empieza a pedir créditos internacionales, las condiciones con las que le ponía el Banco Mundial era el control de la natalidad. Le decía a los países en vía de desarrollo, yo te doy dinero, pero vos me tenés que poner el control de la natalidad. ¿Y cómo hay que ponerlo? Y bueno, hay que empezar a hablar, eso lo decía en el informe Kissinger, ustedes tienen que decir de paternidad responsable, no lo pueden decir abiertamente que queremos el aborto, porque eso va a caer muy mal. Entonces, hay que entrar por otra manera. Cada vez que viene un crédito del Banco Mundial, vienen ciertas condiciones. Y eso ya empezó en la década del 90. Por la superpoblación planetaria, decís. Claro, pero en realidad tampoco es así, porque la producción de alimento ha crecido tres veces más a lo que ha crecido la población. Tampoco es un argumento de que no va a haber alimento para todo, al contrario. Y yo lo que le quiero mostrar, hablando con los políticos, le digo, nosotros somos 45 millones de argentinos, tenemos un país para más de 120 millones, tenemos un país que produce alimento para 400 millones, y nosotros vamos a estar matando a nuestros hijos por alimento, acá hay algo que no está bien, que no sepan repartir la riqueza, bueno, pero eso es un problema de clase política. Puedo decir que esto está fogueado, todo este movimiento, o por lo menos sustentado, financiado, por estos bancos internacionales a la hora de desembolsar guita. Por las distintas fundaciones, entre ellas la Fundación Rockefeller. Apá. Yo estoy diciendo con este dato, porque muchas veces las mujeres que tienen un proyecto de vida que no incluye la maternidad, no tienen el problema económico a lo mejor de alimentar un hijo, sino que tienen por ahí otras motivaciones, como justamente para reír al aborto. Perdón, ¿cuál es la pregunta? No, quería acotar ese dato, no era una pregunta, solamente... Que no solamente es por plata, sino por una decisión femenina de una persona que no quiere ser mamá. Pero aparte de todo esto que nosotros decimos, existen instituciones dentro de estas que participamos en la Marcha de la Vida, que le dicen a las mujeres, si ustedes no quieren tenerlo porque fue violada, uno entiende todas esas situaciones, uno no es de hierro. No podemos entender todos los protocolos, justamente aquí en la Argentina, hemos visto casos de, hace poco, bueno, nos enteramos del caso de una mujer que tenía cáncer y que los médicos se negaron a realizarle el aborto, no se pudo hacer la quimioterapia, por ahí justamente tratando de salvar la vida de la madre del hijo y murieron los dos. Entonces también, a pesar de que ella expuso su sufrimiento, expuso su voluntad de abortar a ese bebé para salvar su vida, y realmente se cometen este tipo de errores, o incluso por esticia es un poco más lenta, el embarazo avanza, la gestación también, y bueno, se producen justamente situaciones que son evitables y se cumplirá justamente el protocolo. Claro, pero lo que voy a decir es lo siguiente, ninguna causa justifica la muerte de un ser inocente. La vida es un bien. En todo caso, tenelo y donalo. La muerte no es solución. No es la solución. Nunca va a ser una respuesta, una resolución, una muerte, no te va a traer beneficios. Inclusive nosotros en la disertación que tuvimos, la psicóloga hablaba de un síndrome de postparto que trae consecuencias en la mujer, que si en el principio hay casos que puede llegar a traer alivio por esas cargas que usted dice, posteriormente, en todos los casos, sea como mínimo un síntoma de este síndrome de postparto, que puede llevar a la depresión, a la falta de sentido de la vida, enojo, ira, ese sentimiento, ese pensamiento de estar diciendo, hoy en día yo tendría una criatura, cuántos años tendría, cómo tendría, dónde estaría. Bien. Yo les pido mil disculpas porque no hemos quedado sin tiempo e incluso estoy pasado. Les agradezco. La marcha es el 25. ¿Dónde, cuándo y a qué hora? Por favor. Es en la plaza de la locomotora, 17 horas, con remeras blancas o rojas, y se va a dar a las 17 horas hacia la plaza de las colectividades, abierta al público. Gracias, Carlos.